En el marco del compromiso del Gobierno Nacional de ubicar y dejar a disposición de la justicia a los autores de homicidios colectivos registrados en el país, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos de los presuntos responsables del hecho lamentable ocurrido el pasado 20 de septiembre en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en el que seis personas perdieron la vida. Estos dos hombres harían parte del Grupo Armado Organizado Residual Jaime Martínez y los trabajos continúan para establecer el paradero de cuatro sujetos más que tendrían relación con el caso. Por otra parte, la Policía Nacional capturó en el municipio Salazar de las Palmas, norte de Santander, al sujeto conocido como Sato, señalado tercer cabecilla del Grupo Armado Organizado GAO Los Pelusos y principal coordinador del tráfico de drogas ilícitas en los municipios que conforman la región del Catatumbo. Quiero felicitar a la Fuerza Pública y a la Fiscalía por estos importantes resultados, fruto de un trabajo perfectamente articulado y que demuestra una vez más la contundencia y determinación en esta lucha frontal contra el crimen organizado. General. Hacia las tres de la madrugada de hoy viernes, integrantes del Cuerpo Élite de Nuestra Dijín, comandos jungla y miembros del Grupo de Operaciones Especiales GOES de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con nuestro Ejército Nacional, con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la importante captura de dos de los presuntos responsables del homicidio colectivo registrado el pasado 20 de septiembre en la vereda Munchiqui, del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Ese día, lamentablemente, seis personas perdieron la vida cuando departían en una gallera. El operativo de captura tuvo lugar dentro de una vivienda ubicada en la vereda Las Mercedes de Buenos Aires, a unos 30 minutos del lugar en que se ejecutó este hecho criminal lamentable. Dentro del proceso, adelantado por este caso, encabezado por la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, se lograron obtener seis órdenes de captura contra integrantes de la Comisión Sexta del Grupo Armado Organizado Reciudal conocido como Jaime Martínez. Además de Chucky, señalado como uno de los autores materiales del hecho, y de Sebastián, igualmente vinculado al crimen, figuran el cabecilla de esa estructura alias El Indio o Andrés y tres integrantes más conocidos como Chorizo, Chepe y Marlon. Las operaciones continúan con el objetivo de establecer la ubicación de los cuatro sujetos restantes para dejarlos a disposición de la justicia. Sobre Chucky, existía la orden de captura por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico de armas de fuego, extorsión y hurto. En cuanto a Sebastián, este era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado. Los dos hombres serán judicializados en las próximas horas en el municipio de Santander de Quilichau, Cauca. De acuerdo con las hipótesis iniciales, el homicidio colectivo obedecería a una supuesta retaliación contra el sujeto que el pasado 3 de septiembre habría asesinado a una persona llegada a este grupo armado organizado de Ciudad Jaime Martínez. Ese día logró escapar y todo indica, hasta el momento, que las víctimas, entre las que figuran dos integrantes de una misma familia, no tenían relación alguna con este episodio criminal. Esta importante acción articulada, que permitió la captura de dos de los responsables o presuntos responsables de estos hechos, allí se incaptó una pistola, una escopeta, un radio de comunicaciones y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, elementos logísticos con los logos del GAOR Jaime Martínez. Gracias. 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 Gracias.